Escuchá una cosa, ¿qué nos lleva? Primero hay que combatir la grieta, pero no la grieta que provoca la gente, la grieta que provoca Macri. Macri está provocando una grieta jodida entre el kirchnerismo y el cambiemos que nos deja entrar nuevos candidatos. Él le parece que es un negocio brillante. Puede ser que sea un negocio brillante para él, porque yo ayer vi cómo cagó a la CGT, cómo los cagó a todos, los destruyó. Les pegó de ida y vuelta, faltaba que los me de arriba del palco. Pero yo veía la imagen vieja de la CGT en blanco y negro, ¿viste? Los sindicalistas eran bochornosos. Veía a los de izquierda, bochornosos. Los ves como arcaicos, como algo... Verdad, están terminados. También está terminado el kirchnerismo. Pero él los mantiene como Eva Perón, con un arnés de abajo de los brazos para seguir peleando. Es medio cobarde, pelea contra un muerto, ¿no? Pero igualmente no importa. El tema es que yo pregunto, ¿qué lleva la gente primero a... No es el caso de Macri, voy a hablar de Maduro. A inventar estos monstruos que después son tan difíciles de sacar. ¿Qué es lo que lleva a los países, hablando de Venezuela, a soportar, a sostener y a bancar a un dictador como Maduro? Y después seguir perdiendo 50 años de país, 50 años de vida. Tiene que ver también con los matrimonios, ¿no? El hombre golpeador. ¿Qué es lo que lleva a una mujer a bancarse un golpeador, un maltratador? Y cuando vos la querés ayudar, vuelve con el maltratador y se hinca con el maltratador. ¿Qué es lo que lleva a la gente a tener síndrome de Estocolmo, no? A vivir con esquizofrénicos. En el caso de Maduro yo les voy a hacer escuchar una grabación para que ustedes me digan honestamente ¿Qué es lo que lleva a un país a poner a semejante animal en el cargo de manejarte la vida? Porque manejar un país es manejar la vida. ¿Lo tenemos, Dudés? Vamos. En uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente Asamblea Nacional Constituyente con el pueblo, con la clase obrera Convoca el poder constituyente originario del pueblo ¡Es la hora! ¡Es el camino! ¡No dejaran más alternativas! ¿Qué lleva a un país a tener a este animal en el poder y sostenerlo cuando saben los venezolanos que han chocado su patria, que han chocado su país y que la está destruida? Le va a costar muchos años contenerla. Y esto quiero decir también con que Macri subió hace 15 meses. Ya parece que es arcaico y obsoleto el kirchnerismo. Ya nos parece antigua la discusión de la guita que se llevaron nos parece antigua la discusión de los ilícitos nos parece antigua la discusión Yo todo esto lo quiero cerrar con una metáfora de lo que me pasó varias veces en la vida con familiares míos, ¿no? Un día vas a una clínica a hacerte un chequeo El médico dice ¿Podemos ver el miércoles un nuevo chequeo? Porque hay algo que no me gusta Y a partir de... A mí también, claro, vos sabés A partir de ese momento viene un derrotero de desgracias que van cayendo y cayendo y cayendo hasta que empiezan a discutir se hace una grieta Un médico dice un tratamiento y otro médico dice otro tratamiento En el medio estás vos que no sabés qué tratamiento hacer Y te dice Pero si hago este y se puede morir Y si hago este y también se puede morir A ver, vamos a contar ¿Se va a morir? Sí Y entonces ¿para qué carajo me están ofreciendo estos dos placebos? Díganme uno que sufra menos La Argentina viene levantándose de un cáncer Un cáncer terminal No crean que la Argentina va a levantar cuando Macri se vaya dentro de cuatro años Ni tampoco crean que va a levantar en los otros cuatro o en los otros ocho o en los otros doce Esto recién comienza Acaban de hacerle una tomografía y encontró una mancha a la Argentina Hay una metástasis que mañana se ventilará en Comodoro Pi y se seguirá ventilando en Comodoro Pi Una metástasis de corrupción en que está en la izquierda en que está en Delía en que está en Esteche en que está en un montón de coágulos que están ahí desparramados por el organismo de la patria No creamos que porque Macri habló ayer arriba del escenario y dijo que iba a dar cuatro lucas por los planes que hoy salió toda la metástasis de nuevo a atacar porque la metástasis es algo jodido que a veces los remedios la engordan O sea, vos atacás el hígado vos atacás con quimioterapia y el hígado se debilita y se debilitan los órganos Entonces, esto es un cáncer No creamos que esta grieta se va a cerrar en los próximos seis meses, un año ni se va a cerrar repartiendo planes o dando laburo ni con educación Esta grieta es la herida que queda en los órganos después de un gran cáncer con la posibilidad de que vuelva La posibilidad de que el cáncer vuelva Yo te voy a contar una anécdota En enero, hace dos años le dijeron a mi mujer la enfermedad está contenida Andate de vacaciones y volvé Cuando volvió se había dispersado por otros lugares más En este momento el kirchnerismo está contenido Tengamos cuidado, Macri No juegues al límite porque en cualquier momento se dispersa por un montón de lugares más y ese discurso de Maduro no es una casualidad porque Maduro la metástasis de un cáncer superior que se llamó Chávez Entonces, tengamos mucho cuidado con los brotes de la enfermedad porque no está muerta ni está combatida ni está detenida La muerte sigue socavando todos los órganos del Estado De hecho, en el Estado hay cantidad de metástasis que están en el Ministerio de Educación en el Ministerio de Economía en el INDEC en el RENAR que todavía están actuando atrás tuyo y vos no te das cuenta y pensás que la enfermedad está detenida pero no la enfermedad está apaciguada está esperando para rebrotar está esperando para tomar otros órganos está esperando para pegar una embestida ¿Y cuándo ataca el cáncer? Cuando hay defensas bajas ¿Cuándo brota más el cáncer? Cuando el organismo está debilitado Primero te debilita y después te come y después te mata Esto es lo que están tratando de hacer la metástasis que quedó del cáncer anterior No crean que Macri porque no es médico, es ingeniero lo va a curar No crean que lo va a curar Massa ni crean que lo va a curar Vudú ni crean que lo va a curar Esto se va a curar con lógica y con tratamiento El tratamiento va a ser bastante exhaustivo Vamos a perder el pelo Se nos van a caer las uñas Vamos a estar débiles Cada tanto vamos a tener una embestida Vamos a tener vómitos y diarreas Vamos a tener pocas ganas de trabajar Vamos a tener menos ganas de seguir para adelante Vamos a tener a veces ganas que venga la muerte y nos lleve para dejar de sufrir Estos son los síntomas que vamos a tener en el futuro No crean que con un discurso de la CGT ni con un discurso de la carpa de los maestros ni crean tampoco que por una magia del destino un día te levantaste y fuiste a ver un cura sanador y te puso la mano y te curaste Esta gente que son cánceres como pasa con Maduro y pasó con los Kirchner te provocan una enfermedad terminal y la enfermedad terminal puede ser a 5 años a 10 años, a 20 años pero una de las causas de tu deceso va a ser esa No es pesimista la idea simplemente es realista Nosotros tuvimos una enfermedad terminal que se llamó un cáncer inmoral que se llevó a la Argentina a pedazos, en lotes que nos han mentido hasta en la forma de colocar los sillones en la gobernación de Santa Cruz Nos han mentido absolutamente en todo durante tantos años y nos han socavado los cimientos y nos han dejado sin energía Se comieron todo lo que tocaron igual que un cáncer Cada órgano, llámese el agro Cada órgano, llámese las empresas Cada órgano, llámese la educación Cada órgano, llámese la salud Cada órgano, llámese la vía pública Se lo han comido y carcomido Este cuerpo está muy débil Este cuerpo está en un estado agonizante No creamos que de esto se sale en cuatro años Es más, no digamos que en 15 meses pudieron levantar al enfermo cuando todavía no tienen diagnóstico Llegó un tipo y se sentó Empezó a hacer malabarismo Pero el cáncer sigue trabajando por abajo Ojo, Macri, con la grieta No engordes al cáncer Trata de combatirlo